¡Es un PONDEN PROGRAM! Kit del golero. Kit titular. El titular con short negro. Y el kit de suplente. Y las fuentes de letras todo 2014. Bueno lo siguiente es copiar la carpeta y llevarla a kit server, gdb, unir y lo pegan. Y listo, ya he hecho esto, ya quedo instalado el gdb. Bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado mi video, pongan me gusta, comenten sus dudas y suscribanse, chao hasta pronto.